Vete filo como un clavo, como un clavo de pestaña Diecinueve tiene abajo, si la sombra no me engaña Vete filo como un clavo de pestaña La pestaña que no araña, la pestaña que no araña Prima mía, desengaña, desengaña, desengaña Y el agua de la canela ardía, ardía Y el agua de la canela ardía, ardía, ardía Y en el recuerdo de sueño Y en la ceniza verdía Y en la ceniza verdía Hay un oso en tu son Alí te imperié perdido Son de anoche, la pasada Mírate que me parece que son los tuyos y los míos Que son los tuyos y los míos La pestaña que no araña La pestaña que no araña Prima mía, desengaña, desengaña, desengaña Desengaña Máquíname Máquíname Máquín, máquín, máquíname Y una noche sin sentido Mi buena amiga Tu que puedes, yo te pido Máquíname Máquín, 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 máquíname Máquíname Máquín, 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 Que no araña, prima mía, desengaña, 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 la pestaña, que no araña.